Bienvenidos al mundo de la etimología, esa sección de mi canal en que hablo de, básicamente, pues, a ver, me preguntes palabras y yo digo, esto viene de tal, y después esto viene de tal, y al final todo acaba yendo del indo-europeo, y cuando encuentro la palabra en indo-europeo, pues yo digo, la leo como si tuviese pólipos en la garganta, porque me parece muy gracioso, ¿no? Y después hay gente que me dice, Nacho, ¿por qué hablas raro? Y yo diré, no, es un recurso cómico del... etimología. Comencemos. Burundanga. Alice Tedef y Nina Rapsodia me piden burundanga. La palabra burundanga o borundanga, dependiendo de la zona, tiene significados distintos. Se puede usar desde chuchería a cosa pequeña e insignificante para algo disparatado o en el sentido que se le da en el español de España, que es una bebida no especificada que te la dan para drogarte y poder robarte. Y vendría del español caribeño morondanga, que viene de el sufijo despectivo anga, que podemos encontrar en palabras como fritanga, y de morondo, que es algo que es pelado, que no tiene cabellos, y está emparentado con mondo, en plan mondo, lirondo, que también está pelado, o mondadientes, que sirve para limpiar los dientes. En relación a este sentido de mondado, la palabra latina mundus significa limpio, ordenado, bello. ¿Y de dónde llegamos de algo limpio y ordenado al mundo? Pues en latín mundus, en un principio significaría eso que he dicho, limpio y ordenado. Al igual que el griego cosmos, también, limpio, ordenado, cuadriculadito. Pero ambas dos acabaron adquiriendo el significado de el universo, el mundo que nos rodea. ¿Por qué? Porque, según la mentalidad clásica y la filosofía clásica, el mundo, el cosmos, estaba ordenado. Era el orden de las esferas celestes del mundo, era bonito y estaba cuadriculado y seguía unas órdenes. No es el caos y muerte y destrucción que tenemos el concepto ahora mismo. Que, por cierto, ¿cuál sería el antónimo de algo que es limpio y ordenado? Inmundo. Y ya que estamos tirando de la misma raíz, cosmética. Phoenix Arts me pide por cosmética. Y esta vendría de esto que he dicho antes, de cosmos, de limpio, ordenado, colocaíto bien ahí pulcro. Y cosmética vendría de cosmétique. Así que sería la técnica cosmética o el arte de la cosmética. Y en ese contexto en el que estamos hablando, la cosmética era todo lo que rodeaba a los cosmetai. ¿Quiénes eran los cosmetai? Un cosmetés es el que arregla, decora u ordena. Según he aprendido en la maravillosa página Etimologías de Chile, que, por Dios, Etimologías de Chile es yes, meteo todo, ahí está en la descripción. Bien, así que los cosmetai eran tanto los vigilantes de los gimnasios, porque ponían orden, los que decoraban la pintura de las estatuas y los templos, porque antes estaban pintadas, tenían unos colores en plan, voy a poner parte no, chum, o los esclavos y sirvientes que hacían las labores que nosotros ahora entendemos como cosmética, lo de lavar el pelo, pintar, perfumar y tal. Y todo esto vendría de cosmeo, ordenar o embellecer. De nuevo, de cosmos, orden, belleza. Y esto viene muy traído por los pelos, pero de nuevo, si veis mi vídeo sobre el señor Brandon Sanderson, el universo compartido de Brandon Sanderson, donde mete todas sus novelas, es el cosmiar. Por Dios, Brandon Sanderson, no puedes estar en todas partes, sal de mi vida un poco, necesito un tiempo también. José Manuel Josutpuc me pregunta por angina, y angina vendría de la misma palabra en latín, angina. Y en latín, además de estrecher, se utilizaba para referirse a las mismas cosas con las que nos referimos a las anginas ahora. Las anginas son esas cosas que tienes en la garganta que cuando tienes amigdalitis se te estrecha la garganta, o como cuando una afección del corazón te oprime violentamente el pecho. Angina vendría del verbo latino angre, apretar, oprimir, estrechar, y a la vez del indo-europeo angre, relacionado con estrecheces y dolores. Palabras como congoja, angustia, angostura, ansia, están todas relacionadas. Atril. Atril viene siendo un muy reciente descubrimiento que puse en Instagram Stories que había descubierto los teleprompter analógicos, que vienen siendo los atriles de folios y tal, y para mí fue como, wow, wow, y se rieron de mí, y por eso Orca me pide atril. Pues la cosa es que atril está chachi, tiene enjuntia. Atril es una de esas palabras a las que, por hipercorrección o por confusión, se les ha quitado erróneamente lo que ellos pensaban que era el artículo. En algún momento se debió de pensar que latril, la palabra de la que viene, era laatril. Latril viene del latín lectrile, que es la síncopa de lectorile. Algo que está relacionado con o puede permitir la acción de un lector. En latín lector es la persona que lee. Así que esto... Así que esto sería el mueble que facilita la acción... La acción de un lector. Dabuten. Almudena M. Castro, puratura en Twitter, me pregunta si Dabuten está relacionado con el tagalo. Y, para mi enorme sorpresa, sí lo está. El tagalo tiene un sustrato súper grande de sánscrito, al igual que el romaní, que también viene del sánscrito. Buti en sánscrito tiene muchos significados. La mayoría relacionados con lo bueno, lo próspero, el poder, la fortuna. Y esto acaba llegando tanto al caló bute, bueno, como al tagalo buti, bueno. Así que este intercambio que dice Almudena de... ¿Cómo está acá? ¿Cómo estás? ¿Mabuti? Bien, tendría tanto ese cómo estás del español como ese buti del sánscrito. Y el resto que queda son las partículas propias del tagalo. Ya que esto ya hago la etimología de Dabuten, ¿no? Sí, ¿no? A ver, Dabuten es algo que vale mucho, que es excelente o que es de gran calidad. Algo que es de buti, algo que es de valor. Y de ahí, en los 80, como muchísimas otras palabras del caló, pasó a decirse todo junto y con acento madrileño, Dabuten. Pues salieron varias formas. Dabuten, Dabute... Y, pues, así era los 80. Era otra época, era otra época. Y ya que estamos de cabeza en la ochentería y en ese mundo que algunos de nosotros hemos vivido y que otros, por suerte, no habéis vivido... ¡Nasti de Plasti! ¡Colega! También vendría del caló, en este caso, de Nasti, que es un no muy rotundo. ¿De dónde viene esto? Lo habéis adivinado. Del sánscrito, Nasti. No hay. Añuska, si no me equivoco en la pronunciación, me pregunta, o más bien me traslada a la pregunta, de Amasquilla. La palabra Amasquilla no me la había encontrado nunca, pero sí la forma Damasquilla. Una Damasquilla es una palabra para decir albaricoque, que es una forma propia que tenemos en Málaga, también está en Chile, en Perú y en Argentina. El origen de la palabra es que se pensaban que era una fruta que venía de Damasco, a diferencia del albaricoque, que se pensaba que venía de Armenia. Seguramente el amasquillo es una forma de, sin copar la palabra, quitarle la db de inicial y de amasquillo, pues tiene amasquillo. La palabra albaricoque, en cambio, tiene un origen serpentino, espirálico. Agarraos a la primera cosa que tengáis al lado, porque allá vamos. Tenemos en latín una fruta a la que llamaban armeníaca o mala armeníaca, manzana de Armenia, fruto de Armenia. Y como aparentemente, por la zona mediterránea, era la primera fruta que maduraba en verano, se le llamó precocua. El participe pasado es precóquere, madurado antes de tiempo, cogido antes de tiempo. Aparentemente le falta un aeroport, está a precocía. Esto pasa al griego bizantino praicoquia, que llega al próximo oriente y al arameo barcoquia. Al pasar del arameo al árabe, se interpretó, os acordáis del atril, se interpretó que ese a final de barcoquia era el artículo, así que se lo cambiaron de sitio. Y tenemos al barcuc, no me hagáis pronunciar en árabe porque no lo domino. Del árabe pasa a Europa occidental con la versión con artículo, al barcuc. Y tenemos al baricoque, al bérchigo en Andalucía, barcocu en Sicilia. Y esto llegó a Francia con la forma apjico, que se pasó al resto de países nórdicos y sobre todo al inglés, apricots. Pues es la gracia de todo esto, cuando al baricoque empezó a dar toda la vuelta por Europa, por la zona donde había empezado la palabra. Y en árabe, por ejemplo, ya no se utiliza para referirse a esto, sino para referirse a Nacho, que está editando este vídeo. Ponlo, porque no me acuerdo. Súbete la nutria, de los nutria de toda la vida, me pregunta por Duna. Duna vendría probablemente del indoeuropeo DEUE, que es cerrar, completar, terminar. Esto pasó a las lenguas germánicas con el sentido de ciudad o ciudadela. En protogermánico, esa cosa que está ahí en la montañica se le llamaría DUNA. Pasó al céltico DUNOM. Y con la migración de los pueblos célticos a las islas británicas, acabó conservándose en palabras como DOWN, en el sentido de los Downs, que sale en el Señor de los Anillos. Hay una zona del Señor de los Anillos que está pegadito a la comarca, que son los Downs, que son, si no me equivoco, los túmulos. Y también encontramos el afijo DUN, que se puede poner al principio o al final de algún topónimo céltico, de origen céltico, como por ejemplo, DANDY, VERDUN, DONNEGAN y, a lo mejor, no está muy claro, LONDON. Para el resto de germánicos que no se fueron a las islas británicas, la palabra colina o cosa cogió más el significado de un montículo de arena o un banco de arena. Como pasó con el holandés medio o bajo alemán DUNEN, palabra que nos llegó a nosotros a través de intercambios comerciales, invadirles y esas cositas. Por otro lado, que no tiene nada que ver, la raíz de esta proteína europea nos deja TAUN, en inglés, pero por caminos evolutivos completamente distintos. Y esto es una metaetimología, porque Godiman me pregunta por latín, y esta es muy sencillita. El nombre de latín viene de LINGUA LATINA, que es la lengua de los latinos. Los latinos eran los habitantes de El Lacio, es la zona que rodeaba lo que viene siendo la Roma primitiva, la Roma primeriza, y es el sitio a partir del que fue expandiéndose lo que viene siendo Roma. ¿Cuál es el origen del nombre de El Lacio? ¿Latio? No se sabe. Es etimología completamente incierta y desconocida. Lo único que puedo decir que haya encontrado desde aquí es que el apellido inglés LATIMER significa intérprete. Literalmente es que el que habla en latín. Es como decir, como si, pregúntale a este que habla en cristiano. A veces las preguntas más interesantes tienen las respuestas más sosas. MATEMÁTICAS. Luis David Ortimé pregunta por matemáticas. Y esto es muy fácil. Viene del latín MATHEMATICUS, que a su vez vendría del griego MATHEMA, que es una lección o una cosa que se enseña, una cosa que se aprende. CENCIA. El verbo MANZANEN sería APRENDER y MATHEMATICOS sería esa persona que está ávida o tiene la inclinación de aprender. Así que a mí se me daban muy mal las matemáticas, pero se me han acabado dando muy bien lo que vienen siendo los MATHEMAS, los datitos. La raíz griega MATH viene del indoeuropeo MEND. Aprender o tener atención o estar alerta. MEND. CUIDADO, CONOCIMIENTOS, MATEMÁTICAS. Johnny Desu y muchísima gente me ha preguntado por poesía. Esto lo he hecho yo antes seguro, pero ahora mismo no recuerdo en qué vídeo, así que poesía viene del latín poesis y a la vez del griego poiesis. Poiesis sería cualidad de la acción de hacer, que yo normalmente traduciría como poshacer movidas. Pero como me dicen que utilizo mucho esa palabra movidas en eso, pues lo voy a intentar decir de manera un poco más técnica. Sería el acto de convertir pensamientos en materia. Porque el verbo poiein es hacer o crear. Es básicamente crear. ¡Crear! De tus pensamientos. Ya sabéis, cada vez que vais al váter, sois poetas. Ah no, porque tiene que ser pensamiento. Bueno, pues cada vez que hacéis una creación, estáis haciendo poesía. Veta la psicopatata me pregunta por mi palabra favorita del mundo mundial. Bueno, me pregunta por salmonejo, pero yo voy a hablar de lo que me sale de las narices, que es gazpacho. ¡Gazpacho! Es el plato más rico del universo. Guerras enteras se han luchado a favor de... Bueno, eso es la paella. La verdad es que el gazpacho nunca ha tenido muchos problemas, porque en casa de cada persona se prepara el gazpacho de manera distinta. Y siempre que vas a comer gazpacho a casa de una persona, siempre tienes que decir, bueno, pero mi casa está más rico. Y ya está, es un hecho. Bien, ¿que de dónde viene? Vale, el gazpacho viene de caspa, que sí, me acabo, yo también me he enterado haciendo este vídeo. Aparentemente, por el siglo XII o por ahí, se encuentran textos como gazpacho y antes de eso se puede encontrar en la forma caspacho. Caspa es una palabra probablemente prerromana que habla de pequeñas láminas o escamas. La caspa del pelo, pues son pequeñas láminas o escamas que se caen del cuero cabelludo. ¡Mmm, rico! ¿Cómo eran los gazpachos primigenios? Porque sí, los gazpachos no eran el nombre de un plato, sino de una manera de comer, que es básicamente pan mojado en cosas. Ya los soldados romanos tenían sus panes de viaje, que eran tortas de pan con los que se podían matar enemigos, que ablandaban con salmuera, con agua con sal y con vinagre. Básicamente, pan troceado, líquido para ablandarlo y que le dé algo de sabor y zaca. Y con gran dolor de mi corazón, tengo que decir que los gazpachos no son originarios de Andalucía. Son manchegos. Lo más parecido a los gazpachos primigenios es un guiso caliente que se hace con trozos de tortas censeñas a las que se le pone carne de caza, hierbas y cosas. Es un cacharro al que se le echa cosas, como una paella, pues movidas. Tú le puedes echar ahí todo para adelante. En el sur, como somos mucho más de tener muchísimo más calor por un lado y tener mucho más aceite de oliva por otro, este plato tendió a ser frío. A veces se dejaba así o a veces se machacaba hasta hacer una emulsión. Por ejemplo, ahí tenemos el ajo blanco, que es pan, ajo y aceite al que le echas almendras y tocotó, tocotó, tocotó. No es hasta el siglo XIX cuando empieza a venir ese delicioso coso rojo llamado tomate y convierte el gazpacho en la mejor cosa que haya nacido en el universo. O sea, está Goku, está, yo sé, tal vez Buda y después está el gazpacho. Yo lo dejo ahí. Muy bien, Nacho, te has tenido así tu momento de saltación, bravo, bravo, gazpacho, pero la palabra que te han preguntado es salmorejo, así que salmorejo, vale. El salmorejo vendría entonces de esta salmuera que se le añade al pan Y su nombre puede estar influenciado a su vez por dos platos Un plato latino, que es el moretum, que viene de mortarium Es un plato que se hace machacando cosas con un mortero Y el almorí, que era una salsa andalusí, que también se hacía machacando cosas con mortero Como suele pasar con estas cosas, seguramente los tres nombres se juntarían en un huracán de retroalimentación etimológica Y acabarías salmorejo para significar tres cosas unidas en una Como las bolas de dragón, ves, Goku, tal El señor Luces también nos pide la palabra repudio Y repudio originariamente tenía un significado más... El repudium latino era la potestad que tenía un hombre de echar a su mujer de casa Era básicamente este rechazo, había muchísimos motivos Entre no me das hijo, no te quiero, no eres estéticamente chachi Es simplemente rebota, rebota, en tu culo explota Y la mujer tenía que irse a casa del padre Era una cosa muy chunga para la mujer Mientras que el marido perfectamente podía hacer segundas nuncias y tal Esto fue cambiando ya durante el paso del tiempo Y el divorcio en Roma fue una cosa cada vez más equitativa Pero básicamente, cuando estás repudiando algo, piensa que tiene ahí un contexto chungo detrás Viva la cultura clásica Repollo A ver, diciendo repudio muchas veces en mi cabeza, pues se me ha venido a mí Sí, a veces, yo puedo tener dudas, yo puedo tener dudas Repollo, ¿de dónde viene repollo? Bien, la palabra repollo viene de la característica o capacidad que tienen algunos vegetales de repollar Literalmente, esto es un verbo, repollar es un verbo, repollar existe, me encanta Repollar es rebrotar, una vez la cortas y puede volver a brotar En latín, repululare, es una reiteración de pululare Echar brotes, expandirse, multiplicarse Alguna cosa que está pululando, es como un mo que se va expandiendo Pues si estás pululando, estás la 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 Bien Así que con eso llegamos a que un pulus es un retoño Pero es un retoño tanto de animal como de vegetal Así que podemos estar hablando de un brote como de un exacto pollo El pollo es vegetariano Así que ese pulus o puyus vendría de un europeo Pou Pequeño Poco Y podemos ver, resumiendo todo, que en este vídeo hemos pasado del cosmos De la perfección del cosmos, a la parte chunga del humano con los repudios La parte bonita de lo que viene siendo el mejor plato de lo que es el salmorejo Y de los pollos, que pueden ser plantas o pueden ser también animalitos ¿Qué queda con esto? Despedir este vídeo de tecnología agradeciendo muchísimo a mis mecenas de Patreon Porque gracias a ellos Uh, vendido Uh, buh Pero, pero bueno, y, pero, que leches Uh, haces cosas por dinero Por dinero de rico Pero cállate, si precisamente lo que estoy diciendo es que gracias a esto Gracias a Patreon puedo permitirme vivir de hacer lo que me gusta Pues hazlo por hobby Venga